Escándalo e indignación. Mientras un líder religioso accederá a una compleja operación en el IPS, decenas de pacientes esperan ser sometidos, pero la burocracia se los impide lastimosamente. La burocracia en este caso que afecta también al caso de Ñajuana, en limpio, que se volvió prácticamente una causa nacional. A pesar de cantar con el aval de salud pública, no tiene el privilegio que otorgaron al pastor Emilio Abreu. En redes sociales es tendencia y también foco de indignación. El IPS emitió un comunicado en donde justifica por qué Emilio Abreu, conocido líder religioso y de muy buena condición económica, podrá acceder a un trasplante de médula ósea, gracias a un convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y también la Prohibicional. El comunicado afirma que los montos de cobertura van desde 20 hasta 800 millones de guaraníes, dependiendo del tipo de atención. En el caso del pastor, el trámite para acceder a este beneficio duró sólo ocho días por parte de salud pública y fue rápidamente aprobado por la autoridad competente en el IPS. Según el director del Instituto Nacional de Trasplante, no se tiene en cuenta la condición económica del paciente, sino el criterio médico de cada cuadro. La ciudadanía expresa que con cero burocracia y con un trámite rápido, el caso de Abreu se enmarca en un claro privilegio, por encima de decenas de pacientes que se encuentran en una situación de desigualdad. Algunos de los comentarios afirman, IPS deja morir a sus asegurados, aportantes mes a mes, pero bien a Abreu y a quirófano. Si sólo Abreu se le aplica al convenio entre el IPS y salud pública, no es un derecho, es un privilegio. 300 mil dólares cuesta la operación de Abreu, que todos los asegurados del IPS van a solventar. Arriba Paraguay, que la cirugía de Abreu no se paga sola. Lo del pastor Abreu no contribuye nada en el testimonio que debe dar un cristiano ante la sociedad, y menos la cabeza de una iglesia. No deseamos el mal a ningún mortal, pero este mismo derecho es denegado diariamente desde organismos del Estado a muchos ciudadanos, niños y adultos, todos los días. En contraste, nuestro equipo de noticias rescató un testimonio desgarrador que pone al descubierto la enorme diferencia para acceder a los servicios de salud. La señora Juana Mercado es oriunda de la zona de limpio. Un tumor en la cabeza la está dejando sin visión y casi sin poder alimentarse. Ella no es asegurada del IPS, pero inició los trámites para una cirugía hace dos años. A pesar de contar con el aval de salud pública y la firma del ministro, la burocracia impide que su caso avance. Muchos ya luchamos para poder conseguir esta cirugía, que es la cual depende mi vida. En este momento yo ya me realicé todos los estudios que ellos me habían pedido. Me pidieron resonancia, me pidieron tomografía, me pidieron arteriografía, todo eso ya está. Y ahora ellos ya tenemos lo que es la firma del ministro. Con el ministerio ya tenemos la firma, pero nos falta la resolución del IPS. La señora Juana pide por su vida, ya que tiene niños pequeños a quienes debe atender y el avance de su cuadro le impide hasta contar libros de cuentos. La mujer lamenta que la única manera de acceder a los servicios públicos de alta complejidad sea ante los medios de comunicación. Esperé ya demasiado mucho tiempo. Yo sé, me duele porque yo sé que es una cirugía que se puede hacer en el Paraguay. Se puede hacer porque tenemos todos los equipos. Yo sé, hay cirugías incluso más complejas que se están realizando acá en el Paraguay y no puede ser que yo, voy a ser sincera, que yo por no tener dinero, por no tener la capacidad monetaria para poder operarme, por eso a mí no me hagan caso. Porque por eso es, porque si yo tuviera dinero para poder operarme, yo sé que ella me hubiera operado. Si la prensa nos ayuda, nos ayuda, a nosotros nadie nos hace caso. Nosotros nada lo conseguimos sino por medio de ustedes. Porque si ustedes no salimos en las noticias a pedir auxilio, nosotros no somos nada. Después de la difusión de esta entrevista a través de C9N, Salud Pública prometió dar seguimiento al cuadro de la mujer para acceder al mismo beneficio. Lo que refleja en ambos casos es la tremenda desigualdad existente para acceder a estos servicios de alta complejidad. Las herramientas están, los convenios son útiles, pero también queda a la vista quienes acceden de forma más rápida.